¡Suscríbete al canal! 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 Concha madre Amigo, enemigo No, son enemigos La raja, concha madre Soledad, juleado Corrección No, no, chico Ya, me haché uno Toma, juleado, ya Ah Esos juleados me los pudo que echara, juleado ¿Vos vas a pasar por acá? Bueno, vos vas a pasar por acá No, por acá ¿Qué mierda? Ah, ¿dónde voy? No, por acá no es Ahora están inconscientes Quiero que era por acá Sí, por acá Ah, perfecto Puta snake, no salta ahí Ah, voy a ponerle pausa Va a cachar donde Adiós Ya, ok La cosa era por acá Y después he pasado por acá Concha madre Vamos bien Al menos Zona de guerra Zona de guerra Mierda Mierda, de nuevo Bien, vamos por la pared Chetumare Ya, y ahora Por acá abajo No Vamos Y ahora sí Es por acá Sí Ya Mierda Mierda Peligroso Ya, pasamos a esa parte Guardia Y agua Sigue, sí Sigue, sí Con Chetumare Qué mierda Eso sonó extraño Ya Alguien se está Alguien se está cagando en el barril Qué chucha ¿Quién es ahí? ¡Va a más! ¡Déjalo! ¡Lo he hecho! ¡Cantos! ¡Ha! ¡Que chucha! ¡Oh! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Hay que modernizarse LOL No, no, no está tan mal Ideando métodos nuevos Tengo un bidón Dije, tengo un bidón Ah, puta, lo tengo que equipar Calma aún Armas No, no es en armas Es... Objetos Cigarros, hay un bidón Perfecto Mierda Bueno, han salido dos pasos y ya me jueguen Ya, venga la que lo jueguen Evasión, bien Los jueguenos están peleando solo los jueguenos Ya, donde debo ir primero? Ah, derecha Ya, ya Ahí hay un hueón Así que yo prefiero estar en el suelo hueón Y disparar desde acá Se lo voy a estar muy cerca Vamos, 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 vamos Mierda, me da el camino Fui la escalera No me queda otra Una pierna Vamos, vamos, vamos Es que no tenía que... Ah, sí, sí Igual es todo bueno que haya subido Porque de aquí puedo darle lo bueno, eh No 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 No